El paseo dominical de quienes desean desprenderse del frenético caos citadino empieza en el kilómetro 253 de la carretera nacional. Una gran construcción en tonos anaranjados con arcos y tejas es la parada obligada para desayunar o comer antes de emprender el rumbo hacia la cola de caballo, la presa de la boca, las callejuelas del pueblo mágico de Santiago o las quintas campestres que abundan por los alrededores. Es el merendero tino cuya tradición data desde 1957. Mientras toca el turno de pasar a la mesa, porque por lo regular hay lista de espera, la plática y un café son el preámbulo de un nostálgico retorno a la cocina de la abuela. El machacado, la barbacoa o el menudo son los infaltables para el desayuno, si es más tarde, el puchero de res, el asado de puerco o el cabrito en salsa. Todo con sabrosas tortillas calientitas hechas a mano. Son por lo menos tres las generaciones fieles a este merendero. Igual ocurre con los propietarios. Desde los primeros años del 2000 está al frente el nieto de Faustino, quien lleva su mismo nombre y el de su padre que lo antecedió en la administración, pero ahora se encuentra enfermo. Al principio se llamaba Merendero Cosme por su propietario, Cosme Salazar Rodríguez. Luego este lo vendió a un yerno que a su vez se lo vendió a Faustino, hermano de Cosme, quien ya tenía una molienda y había iniciado el merendero tino a un lado. Antes de emprender sus propios negocios, ambos empezaron como meseros, lavaplatos y cocineros en restaurantes de la zona. Y al paso del tiempo, su descendencia sigue conservando la sazón de uno de los restaurantes más tradicionales de estas tierras. Sí, no, para mí es mi vida. Para mí yo, el Cosme lo inauguraron el 57 y se vale decir, yo nací el 56. Entonces hicieron el Cosme, papá hizo la molienda, entonces a mí mis hermanas, mi mamá me traían en brazos porque le ayudaban a papá a trabajar. Entonces, pues yo siempre, siempre vine porque a mí me traían primero en brazos y luego cuando yo ya estaba en primaria, papá me decía, hay que ir a trabajar, porque ya era a trabajar. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de María Luisa Medellín, elnorte.com.